Hola amigos, bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports desde el Düsseldorf Arena con el partido de fútbol de hoy. Cálidos y afectuosos saludos, soy Fernando Palomo. Me acompaña el goleador de la primera estrella argentina, Mario Kempes. Continúa la acción en la liga y será un partido, imagino Mario, para poner a grabar. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que, veremos a ver quién gana. Nos metemos rápidamente en el once local. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. ¿Se acuerdan que había peligro? Fue ya nomás. Puede avanzar un poco más por ahí. Pase profundo. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ha recuperado de nuevo el balón. ¡Ojo con esto, va contra el arquero! ¡Gol! Se abrió en la lata, no más. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota termine en gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Se ha quedado con el balón. Buena manera de cortar esa pelota. ¡Cuánta personalidad para aguantar así, pasando la pelota sin desesperarse! ¡Esa pelota promete! Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento. Una actuación esperanzadora. Está jugando bien y demostrando ser importante para el equipo. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Saltaron a la cancha y nos vamos con el equipo. Ahí lo tiene. El balón es suyo. Están los equipos rápidos. El gol y el equipo va ganando. Se va metiendo por el costado Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Asfixiante presión en su terreno Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos Que le pide ya, eso es lo que quiere la hinchada Buen trabajo de recuperación Solo 20 minutos le están quedando a este partido Magnífico ahí abajo Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor Parece que el técnico va a hacer un cambio Buscan recuperarla, levantan la presión Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Hay cambio ahora y vamos a ver como esto llega a impactar el trámite del partido Impecable como se quedó con el número 5 Les está quedando muy poco tiempo todavía Lo pueden empatar Pinta bien, está jugada, pinta bien ¡Qué balón metido! ¡Se puede venir el empate! ¡Qué bien la hace para superar una marca ¡Gran chance! Se cierra el telón de este partido con festejo en casa Bueno, la verdad es que hemos visto dos equipos muy parejitos Un partido muy bien jugado Pero la diferencia está en el que marcó el gol Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Y bueno señores, ¿cómo no va a estar contento? Si su gol permite que el equipo sume de a 3